Y luego vamos a seguir hablando de los jugadores o exjugadores del Real Madrid que empiezan a notar, bueno, empiezan a notar y llevan notando ya bastante el frío. Y en este caso voy a hablar de uno de mis favoritos que es Casemiro y que sin embargo fue ayer otra víctima más, propiciatoria del desastroso Eric Ten Hag en el Manchester United. Bien es cierto que el Manchester ganó, ¿vale? El Manchester United ayer ganó, ganó 2-3 me parece, no recuerdo qué partido jugaba, pero bueno, igualmente Casemiro fue sustituido al descanso, ¿vale? Y Eric Ten Hag le preguntaron por el tema y dijo que es que quería más fútbol. Luego ayer le salió bien y como le salió bien ya todo el mundo aplaude su decisión. Pero el problema es que no siempre le sale bien, que de hecho la mayoría de las veces le sale mal y además que hubo un error del portero nano espectacular. El asunto es que, recordad, que este tío ya se cargó a Cristiano Ronaldo señalándole y dejándole ante el mundo como el gran culpable de lo que le pasaba al United. A día de hoy Cristiano sigue triunfando, agrandando su leyenda y el United sigue empequeñeciéndose después de perder su último partido de Champions 2-3 contra el Galatasaray y certificar que está en un momento terrible. Y certificar que desde luego Eric Ten Hag no es entrenador para el Manchester United, pero él sigue queriendo señalar a determinados jugadores como el problema. Lo hizo con Cristiano, lo ha hecho con Jadon Sancho y ahora lo intenta con Casemiro diciendo que él buscaba más fútbol. Pero el problema es que la solidez defensiva que te ha dado Casemiro y que te ha permitido ganar un montón de partidos no te la da nadie. O sea, no te la juegues con Casemiro porque ahora ya te conocemos, ahora ya sabemos perfectamente que los jugadores no son necesariamente el único problema y que probablemente tu actitud de intentar manejar el United como un equipo de academia es lo que al final les va a costar seguir en desgracia. Veremos a ver si se clasifican para la próxima ronda de Champions, que lo veo difícil, pero desde luego para mí, sinceramente, Casemiro no es que ahora haya sido el elegido para ser señalado por Ten Hag, es que probablemente Ten Hag va a llegar a cotas más, más desastrosas con el Manchester United de lo que muchos imagináis y que probablemente lo de Casemiro, lo de quitarle ayer, sea simplemente el próximo de sus desvaríos. Y si no, al tiempo, ya lo veréis.